¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Teravera Y esta vez vamos a comentar un vídeo que este jugador ya lo he comentado varias veces en mi canal Pero yo creo que se merece, todos los vídeos que le haga, se los merece Porque este tío, este tío tenía magia, este tío en los pies tenía magia Por eso, de ahí su apodo, el mago ¿De quién estoy hablando, chicos? ¿De quién crees que estoy hablando? ¿Quién es el mago? ¿Quién es el mago en Chile, chicos? ¿Quién es el mago en Chile? Jorjito Valdivia, Jorge Valdivia Por favor, jugó en la Liga Española Este chico jugó en la Liga Española Este chico jugó en Colo-Colo Este chico es increíble Y como jugador increíble que es Yo me ofrezco con mucha alegría comentarlo otra vez más Porque yo creo que se lo merece, chicos Yo creo que se lo merece Así que, chicos, nos vemos en pocos segundos ¡Let's go! ¡Everybody, vamos, chicos! ¡Let's go! Bueno, chicos, ya estamos aquí preparados con el vídeo Con el vídeo de Jorge Valdivia Que la verdad es que tengo muchas ganas de ver a Jorge Valdivia Porque ver a Jorge Valdivia, chicos, como ya sabéis Vosotros mejor que yo, seguramente Es un espectáculo Y cuando veis a jugadores que son espectáculos Te da gusto Te da gusto la vista Disfruta Así que, chicos Le pongo los cascos que han vuelto Y let's go Vamos allá, chicos Vamos allá Ahí tenemos a Jorge Valdivia Que Que llora Llora porque ha metido un gol La Sama Brasileira Como se nota que estaba en el Palmeiras Se le pega ahí la sambita Esos movimientos que hace Valdivia No son fáciles O sea, si vosotros penséis que son fáciles Nunca Nunca Los taconcitos yo creo que eran su especialidad También te lo digo, eh Los cazas ahí Qué bonito Y como Qué control Con el tacón Con el espuelo, yo qué sé Le da con el espuelo, con el tacón Ahí una escala Sin mirar ¿Me recuerdas? ¿No hay ninguna broma? Obviamente Si comparado con Rocaldiño A lo mejor para mucha gente Es un insulto Pero Tienes Tienes gestos de Rocaldiño Es la manera de mover el balón Es la de Rocaldiño La manera de dar los pases Es de Rocaldiño Qué clase O sea, ahí se va de 5, eh Por lo menos, eh Porque se va de 3 malos que no hayamos visto Oh, Jorrito Oh Con el 14 Dios Y con el pelo largo No importa Pelillo largo Le daba la esencia a Jorge Está en mi tocayo, por cierto Para los que no sepáis Yo también me llamo Jorge Pero No, qué cañito le hace Lo deja tirado Lo deja Un poco humillado Un poquito No, qué bien lo hace Qué bien la monta Nada Se va entre 4 O entre 5 Si es que le da igual a Jorge Y ahí también Un pase que pega perfecto El control extraordinario Qué bien la... Qué bien O sea, parecía que se iba a caer Pero no, pero le da con el taconcito Y se la lleva Oh, vaya mago, eh Hostia Juego con el amago de Ramona 5 de skills No tengo muchas gracias Porque parece que le pega ¡Pom! Qué grande Qué grande Jorge Qué grande Y siempre Muy característico Eso de él Si os dais cuenta Siempre con el amago ese Para asustar a los rivales ¡Pom! Qué bien se la hace el portero ¡Pom! Qué bien la cruza Para que hoy llegue el defensor Lo difícil Pero no, vas a pensar Lo difícil que es Mantener el balón en el aire Dando toques Y después efectuar un pase Correcto Vale, mira, Jorjito Estamos hablando de un espectáculo Estamos hablando, chicos De un espectáculo de señores Hay más viejecitos Con los pelos largos siempre Jorjito siempre con el pelo largo ¡Qué despliegue de velocidad! ¡Qué fuerza! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, qué pase! ¿Ahora qué inventa? ¡Puah! Pues toma la que inventa, eh ¡Qué locura, eh! ¡Contra Brasil! ¡Qué pase! Pega para... ¡Vos, señor! ¡Buah! ¡Qué taconcito! Hay que darse cuenta de que... De que... De que Jorge Valdivia en el Palmeiras Da un rumbo recitales Se nota que se le pegó el fútbol brasileiro Porque qué recitales... ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Puah! ¡Qué bonito! ¡Puah! Que pase para Humberto Humberto Y sin mirar, eh Y sin mirar ahí está la dificultad triple Porque sin mirar Y ahí también sin mirar Pero es que... ¿Se dais cuenta? Se gira y está como gritando Pero no sé lo que grita No sé si le dirá algo a Humberto ¡Qué bien la hace! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Se va de todo y gol! Palmeiras Palmeiras ¡Petamorato! Vaya jugador tenía ahí el Palmeiras ¿Por qué el Palmeiras Y no el Real Madrid? ¡Por favor! Y antes me he confundido, chicos Antes me he confundido Hago una corrección Valivia no estuvo en el Villarreal El que estuvo en el Villarreal Fue Mati Fernández Qué bueno que también Mati Fernández Chicos, hay que decir Que tenía magia también Aquí Mati gol tenía magia Es un fallo que quería corregir Porque creo que es importante Qué bien Qué bien Que vaya pase Pega Pero que pase Pero es que no sé por qué Cómo pega esos pases Yo quiero pegarlos también A esos pases Por favor Contra España ¡Puah! Bueno, que pase Ahí está el Alonso Come Está el Alonso ¡Oh, qué bien Valdivia! No, y esos goles ¡Pues qué bien define! ¡Qué bien! ¡Bulazo, eh! ¡Bulazo, bolazo! ¡Qué bien define el delantero! ¡Qué bien define ahí el delantero! ¡Espectacular! Quiero decirlo todo Pase increíble Pero definición De 10 ¡Qué bien Valdivia! ¡Qué bien! ¡No, vaya pase Pase pega Si mirad también, eh! No, es que mira No sé Una cosa muy extraña Nada, la que Lo que Jorge Valdivia Hace en el Palmeira Me parece increíble ¡Bulazo, eh! Y no sé si os dais cuenta De lo inteligente que es Valdivia Porque Pega ese pase en profundidad Justo en el momento En el que su compañero corre Y los defensas Tienen que correr hacia atrás Por lo que es muy difícil Cortar el balón ¡Muy bien Valdivia! ¡Muy listo! Muy propio de él Estamos en Colo-Colo ¡Pues vaya pase pegáis! Increíble Increíble ¡Pues! ¡No, qué bien! ¡No! Yo hablo de la dificultad De esos pases De pom, pom, pom Tocito Pase, perfecto Ya está Fácil Fácil para él Fácil para él Fácil para él Fácil para él ¡Qué bien lo hace! ¡Eh! Lo empujan Pero claro Se marca el balicito ¡Ja! La sal... Si es que el Palmeira Se te pega la salva brasileira ¡Pum! Yo no sé si vosotros Conocéis el término De folla seca Pero vaya folla seca Le sale ahí A Valdivia ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Ahí estamos con Colo-Colo ¡Que vaya gol! ¡Qué golazo de Colo-Colo! ¡Y qué golazo de Forcito! ¡Vale para mí! ¡Qué golazo de Colón! ¡Qué golazo! Gorgito, le da igual ¡Pua! ¡Qué golazo! ¡Totra Venezuela! Las metes sin ángulo También las metes sin ángulo También hay que decir que el portero Come, eh El portero, chicos, come No sé si os habéis dado cuenta De que los goles que mete, los mete sin pirar Le pega tal y como está O sea, pum El arma, mira, daos un punto ¿Ves? Se para y arma y para adentro Increíble ¿Qué voy a hacer Bolivia? ¡Pum! Eso sí, chicos Es que decí, ese que haré todo el mérito A Gorgito, que la pega fuerte ¡Pum! Increíble Y aparte pega en el larguero Y pues, po! ¡Pum! 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 Adentro ¡Pum! ¿Por qué? No, 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 esperad, esperad, esperad Esperad que me marco el bailel´tomen, eh Noooo va a hacer baile, chicos Y y va a hacer bailel trabalho Voy va a marcar el bailel también, eh Y yo va a marcar también el bailel ¡Pum! Contra Colombia ¡Uy! ¡Y bailes! ¡Nooo! Yo quiero bailel André chicos Quiero bailel ¡Va a marcarme también el bailel! ¿He? qué espectáculo pero quién es este hombre se ha escapado de los dioses y pensar que ningún equipo europeo ha fichado en su tiempo a Jorge Valdivia ¿por qué? ¿por qué? hay que decir que es un espectáculo hay que decir que es un espectáculo eso sí que es el baile y eso es un buen el grande Valdivia ahora sí, el baile el baile grande que grande, que grande Jorge es que te transmite, te transmite alegría este tío chicos te transmite alegría te transmite mucha alegría este tío con los bailecicos con los controles mágicos pero mágico pero magiquísimo o sea de verdad increíble increíble o sea de verdad me gustaría me gustaría haber visto más a este jugador porque también a mí me pilló en una época en las cuales bueno, yo era más pequeño en su auge deportivo por decirlo así yo era más pequeño también nunca jugaba en Liga Europea eso también influye mucho a la hora de poder ver fútbol porque ya sabéis que el fútbol sudamericano aquí en España es complicado de ver pero qué espectáculo chicos qué espectáculo tampoco tengo mucho más que decir porque la verdad es que yo creo que ya lo habéis visto todo y cuando se ve todo es una tontería hablar lo mejor es despedir el vídeo con este videazo y con Tramengo Hable mejor chicos así que chicos nos vemos en el próximo vídeo suscribiros darle like y compartir el vídeo let's go everybody vamos chicos let's go nos vemos pronto chau